Bueno y hace mucho tiempo yo no me topaba con una bachatita como esta Aquí está la verdadera identidad del amargue Nacho Estrella, el tema se llama Ahí va el loquito Como un disparo cuando te escuché decir que terminamos Sentí que el mundo se me iba de las manos Y lo peor es que sobreviví para sufrir Mirando como te entregabas a otros brazos Más que frustrado No hubo vicio que por ti no conociera Hasta los perros me miraban con pena Mi familia sentía vergüenza ajena Porque en el barrio en cada esquina me boceaba Ahí va el loquito Envuelto en trapo y con su botella cuarta Llorando cada vez que oye una bachata Que le acuerda a ella Ahí va el loquito Le dan comida y prefiere una cerveza O cualquier cosa pa' ayudarla a tristeza Pidiendo a Dios por ir para ella no sufrir Por ella Y ella no regresa Si un día me pasa Juro que nunca más volveré a enamorar Mi corazón no vuelve ya a confiar en nadie Creía en ti, te di mi amor y tú sin más Cuando menos me esperaba me cambiaste Más que frustrado Más que frustrado Menos que nada en este mundo yo me siento Soy como polvo que queda a merced del viento Mi pobre vieja se muere de sufrimiento Al escuchar hasta los niños repitiendo Ahí va el loquito Envuelto en trapo y con su botella cuarta Llorando cada vez que oye una bachata Que le acuerda a ella Ahí va el loquito Le dan comida y prefiere una cerveza O cualquier cosa pa' ayudarla a tristeza Pidiendo a Dios por ir para ella no sufrir Por ella Y ella no regresa Por ella DJ Cártaro Cuanto sufrir Nacho Estrella